Pero vamos a dejar que un especialista nos explique todo esto, que un analista internacional nos explique todo esto. Vamos a convocar ya a Gabriel Punicelli para que nos hable de este tema. Gabriel Néstor Sula, ¿de qué se trata entonces este nuevo escenario internacional con la vuelta de Trump a la presidencia del país más importante o más poderoso del mundo? Bueno, yo diría que una primera cuestión es anotar a la presidencia de Biden como una de las presidencias post-pandémicas que pagan el pato de las consecuencias de la pandemia. Se ha vuelto prácticamente una norma, lo señalaba hace pocos días el politólogo Andrés Malamud, que estar en el gobierno hoy resulta más un peso que una ventaja a la hora de encarar una campaña electoral y algo de esto parece haber sucedido con el gobierno demócrata en Estados Unidos. Un gobierno que si lo miráramos simplemente en el papel, tiene un desempeño económico que es probablemente el mejor de cualquier gobierno estadounidense desde la presidencia de Lyndon Johnson que terminó en 1968. Es decir, cerca de 50 años, los mejores resultados económicos en cerca de 50 años. Es el país que más crece de los países desarrollados del mundo, de los países miembros de la OCDE. Es el país con menor inflación, con el 2,1 anual en este momento, y hace prácticamente dos años que está en situación de pleno empleo. Sin embargo, todo lo que se perdió durante la pandemia y sobre todo el salto inflacionario que llegó a la inflación a niveles de cerca del 12% anual en Estados Unidos, tiene un efecto perdurable y la percepción de una gran parte de los estadounidenses es que la recuperación económica que vino después de la pandemia no se repartió de manera igualitaria y hay una percepción muy extendida de que las familias están peor de lo que estaban antes de la pandemia. Así que hay un contraste fuerte entre los números duros y las percepciones y es muy claro que las percepciones pesaron muchísimo más en el espíritu de los estadounidenses, no solo a la hora de ir a votar, sino y tal vez sobre todo a la hora de no ir a votar, porque esta es una elección que básicamente la perdieron los demócratas más que ganarla los republicanos, porque entre una elección y otra, con la baja de la tasa de participación, los demócratas perdieron 15 millones de votos. Pero Donald Trump también sacó menos votos que hace cuatro años cuando perdió. O sea, logró ganar las elecciones sacando menos votos que los que había sacado hace cuatro años y menos votos que los que había sacado hace ocho. Ahora, ¿y quién instaló la percepción? Trump, porque los medios Trump nunca los tuvo a favor, o por lo menos la mayoría de los medios no los tuvo a favor. ¿Quién instaló la percepción que le permitió triunfar? ¿Él mismo? Bueno, el medio de comunicación tradicional, televisivo, con más audiencia de los Estados Unidos, es Fox News, que básicamente es una propagadora republicana. Hay muchos diarios, sí, de inclinación demócrata o de inclinación progresista, que han sido durísimos con Trump estos años, pero no se puede decir que Trump esté en una situación minoritaria en el ecosistema mediático. Sobre todo, teniendo en cuenta que los ecosistemas mediáticos en Estados Unidos y en todos los países del mundo hoy, hay que considerarlos también en su fraccionamiento en campanas de eco, ¿no? No, digamos, no vivimos la situación de hace 30 años donde gente de distintas ideologías estaba expuesta a medios de distinta ideología, sino que hoy hay una variedad de medios muy grande que permite que la gente escuche exclusivamente la campana que tiene ganas de escuchar. Con lo cual, las muchas críticas que puede haber recibido Donald Trump y que seguramente nosotros como observadores las conocemos porque no nos limitamos a mirar solo un tipo de medio de comunicación, los seguidores de Trump probablemente en estos cuatro o en estos ocho años no las escucharon nunca. Entonces me parece que esto es una consideración que hay que hacer a la hora de valorar el peso de los medios. Pero evidentemente hay una reacción fuerte, lo que en inglés se llama un backlash a los avances del feminismo, de determinadas agendas progresistas. Bueno, esto Trump ha logrado activarlo y hay una minoría del electorado que resulta decisiva para ganar las elecciones. Lo que le da el pescuezo de victoria al cruzar el disco al caballo de Trump es la activación de estas agendas antiprogresistas que impactan en una minoría, pero en una minoría suficientemente grande como para definir cuál es la mayoría electoral en ese país. A veces acá se explica el triunfo de Milley diciendo la gente se enojó. En Estados Unidos también la gente se enojó. ¿Por qué se enojó? Efectivamente. Aplica probablemente a una minoría porque no hay que mirar Estados Unidos con ojos argentinos. En Argentina nosotros estamos frente a un fenómeno político completamente nuevo de un presidente que sacó menos del 2% de los votos como candidato a diputado hace cuatro años y que el año pasado sacó 30% en la primera elección paso y después ratificó ese poder en la primera vuelta, etc. Es decir que en Argentina Milley fue de 0 a 30%, mientras que Trump es el candidato de un partido que si fuéramos usted o yo candidato también sacaría al menos el 40% de los votos. Con lo cual lo que trae Trump es el plus que le permite cruzar la barrera del 50% y ese es el fenómeno que sí hay que atribuirle a él. Pero el 40% de los votos lo tiene cualquier candidato republicano en cualquier contexto que se dé porque ese es un sistema político muy estable Es el núcleo duro, digamos. Y que en esta elección no ha cambiado, ¿no? Es el núcleo duro de los republicanos. Que es mucho más que un núcleo duro porque cuando hablamos del 40% estamos hablando casi de la mitad de la población, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ponen en juego los dos partidos. Ninguno de los dos partidos en Estados Unidos se presenta a elecciones dudando de si va a sacar o no al menos 40% de los votos. Eso cualquiera de los dos partidos lo tiene garantizado de arranque. ¿Cuál es el escenario mundial? Después vamos a ir a la Argentina. Pero ¿cuál es el nuevo escenario mundial con Trump presidente? Hablo de Rusia, hablo de China, hablo de la guerra de Israel y Hamas, hablo de la guerra de Rusia y Ucrania, hablo de China como competidor, principal competidor mundial de Estados Unidos, comercial. ¿Cuál es el escenario mundial que se desarrolla ahora? Bueno, lo primero es que Trump considera que Estados Unidos tiene un único adversario que es China. Y cualquier política exterior es justificable si suma en el objetivo de acrecentar los recursos que tiene Estados Unidos para enfrentar a China. Y eso incluye apaciguar a Rusia para tratar de que Rusia deje de ser aliado de China. Y ahí es donde entra la cuestión de Ucrania. Trump no tiene una opinión de principio, ninguna opinión de principio sobre la cuestión ucraniana, sino que piensa la cuestión ucraniana simplemente desde el punto de vista de si le da o no le da a él argumentos para tratar de convencer a Vladimir Putin, que por otro lado es un líder respecto al cual él ha manifestado más de una vez alguna forma de admiración. Y entonces, bueno, la cuestión del derecho internacional, el hecho de que Rusia haya invadido el territorio, que pretenda anexarse el territorio, lo cual es totalmente contrario al derecho internacional, para Trump es una consideración secundaria. Así que no deberíamos sorprendernos si Trump le pone mañana mismo un precio en kilómetros cuadrados a la paz en Ucrania y favorece alguna forma de segmentación de ese territorio, de reconocerle a Rusia el territorio que ya ha ocupado. En Medio Oriente se redobla la carta blanca al gobierno de Netanyahu. No tanto al Estado de Israel, sino como una forma de adhesión directa a la coalición de derecha y extrema derecha que gobierna Israel para que haga lo que le parezca y para archivar, no diría que definitivamente, pero por unos cuantos años, la idea de que en algún momento se pueda llegar en esa región a una solución de dos estados conviviendo pacíficamente uno al lado del otro. Y más globalmente un planeta donde Estados Unidos va a tratar de empezar a funcionar como una aspiradora de inversiones y de comercio. Trump dijo reiteradamente durante la campaña que la palabra más hermosa del idioma inglés es la palabra tarifs, es decir, aranceles. Con lo cual se viene un Estados Unidos que ya fue proteccionista en la primera presidencia de Trump, que continuó siendo bastante proteccionista con Biden y que viene recargado para esta presidencia que se abre, lo cual augura un escenario comercial complicado para países que pretendemos exportarle a los Estados Unidos y no va a ser complicado solo para la Argentina, sino que va a ser complicado incluso para los principales aliados de Estados Unidos que son los europeos que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, el principal mercado para la exportación de automóviles. Ahora, Argentina, la desesperación de Mele por la foto, pero después de la foto, ¿cuáles son los gestos? La foto muy linda para poner en la mesita de luz. Ahora, los gestos, ¿cuáles son para la Argentina las posibilidades positivas de la llegada de Trump? Si es que existen, ¿no? Bueno, la verdad que es, mirando la realidad material, es muy difícil ver en qué nos puede beneficiar una presidencia de Trump. La Argentina, todos lo sabemos, no es una potencia militar, tampoco es, a nivel global, una potencia económica, es una de las economías más grandes del mundo, pero que está asignada por la crisis, etcétera. Entonces, nosotros, para proyectar poder internacional como país, tenemos muchos problemas. También necesitamos un orden basado en reglas. Por eso tuvo la Argentina su primer premio Nobel en Carlos Saavedra Lamas, al que se le reconoció un papel en la creación de normas del derecho internacional. Bueno, el derecho internacional es una consideración totalmente secundaria para Donald Trump. Entonces, esas condiciones estructurales que la Argentina necesita con un gobierno del color político que sea que tenga, se van a debilitar. Y, decíamos también, en lo comercial, también vamos a tener problemas. Hay un único aspecto material de lo que puede ser el gobierno de Trump, que es que Trump va a favorecer una tasa de interés baja de la Reserva Federal, y eso puede hacer que haya más capitales disponibles para invertir en países que no sean los Estados Unidos. Porque Estados Unidos solo funciona como aspiradora de inversiones cuando la tasa es alta. Aún esto es algo que no podemos estar 100% seguros de que va a ocurrir porque el primer conflicto que ya ha tenido en estas horas Donald Trump es un conflicto público con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que dijo que de ninguna manera se va a dejar torcer el brazo por Trump para que lo haga bajar las tasas si él considera que hay una amenaza de inflación. Con lo cual está Trump peleando por bajar la tasa pero está Jerome Powell que es el que efectivamente puede tomar la decisión amenazando con subirla y cuando la tasa en Estados Unidos sube, bueno, algunos de los que nos están escuchando recordarán que pasó en marzo del 2018, ¿no? Justamente la última gran crisis argentina fue el día que la Reserva Federal subió la tasa y por más que haya cambiado el gobierno de Estados Unidos, por más que Trump la quiera bajar, no habría que descartar que termine subiendo. Después está el plano del ideológico y bueno, efectivamente el presidente de Milley está muy contento porque es un admirador de Trump pero eso se juega en el plano de las ideas y no como le gustaba decir a Hipólito Yrigoyen en el plano de las efectividades conducentes. Perfecto. Bueno, Gabriel Puricelli analista internacional muchísimas gracias buen fin de semana. Muchísimas gracias a usted por el llamado. Muchas gracias.